Telesur presenta Póngate una chamba Bueno, 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 bueno Dos, 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 dos Cuidado, por favor, inquiérate Cuidado, cuidado, triciclo, cuidado, te chocan Cuidado, ándale Vamos, vamos La falta de policía, payaso Cuidado, pásele, puseca, pásale ¡bies optics, progresses, TED! Cuidado, pásele, pusele, 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 pusele Usted ya, hoy es tu día Subicע las encontras enrage Clujo, guía ¡Por eso lo matan luego! Pues ya lo ve usted, a falta de policías, hasta los payasos tienen que poner de su parte para que esta ciudad pueda fluir, pueda fluir el tráfico vehicular. Esto después de un choque, un accidente ahí en la avenida López Mateos, por prolongación Pedro Moreno, este payaso que andaba pues trabajando, no le quedó de otra más que bajarse de su vehículo y ayudar, porque más de 35 minutos no llegó ni una patrulla, y ya sabe usted, ya sabe usted cómo está esta ciudad, este estado, parece que vivimos en un pueblo sin ley, los robos a la orden del día, accidentes, las horas pico complicadísimas, el tráfico vehicular, ya saben, entradas y salidas de escuelas, no hay un solo policía, yo no sé qué está pasando en Campeche, quiero pensar que es porque se está acabando este sexenio y cada secretario y el mismo gobernador andan viendo recoger sus maletitas e irse para su casa, porque de acuerdo a muchos comentarios que me llegan por Ciudadanos, el gobernador ya no está despachando en sus oficinas, ya no, al igual que el secretario de gobierno, de hecho la última información que me hacen llegar Ciudadanos es de que los nuevos titulares de esas dependencias ya están haciendo arreglos y remodelaciones a las oficinas de cuarto piso, para obviamente el próximo 15 tomar posesión y sentirse a gusto en donde ya sabe usted, muchos aspiran a llegar, pero muy contados pueden subir, cuarto piso de Palacio. Así las cosas y eso se ve reflejado precisamente en la falta de atención y la falta de servicios, no solamente públicos, sino también esto que desde hace meses venimos padeciendo los ciudadanos, el estar a merced de la delincuencia organizada, de los delincuentes menores, vaya si lo quiere llamar usted así, pero además de que la ciudad esté en una completa anarquía, hablando en términos de vialidad, ¿por qué? Por tantas obras que han hecho al trancaso y además la falta de elementos de vialidad y aunque hay elementos de la PEP, pues ya sabe, estos nada más se dedican a perseguir a los motociclistas, pero no ayudan a esto que sí hizo este payasito que se puso precisamente, pues, agilizar el tráfico. Esa es la imagen del día que tenemos para usted. Si estoy diciendo alguna mentira, pues dígamelo, pero esta es una verdad que está a la luz de todos los campechanos y es lo que nos merecemos, es lo que, por lo que votamos. Ahí está el resultado del señor Fernando Ortega y esta administración que ya está a menos de 15 días de bye-bye. Bueno, ahí está. Y le comentaba, los robos que han sido todos los días, de tres, de cuatro, hasta de ocho en un día, ya sabe usted, la autoridad no ha salido a decir qué es lo que está pasando, dónde están los policías, dónde están tantas unidades que se han comprado con dinero federal, tanto motos como patrullas, que están guardadas, están ahorrando la gasolina, se la están robando, qué están haciendo, porque no hay policías, ni de vialidad, ni estatales, y los delincuentes están desatados. ¿Siguen los robos, así como lo escucha usted? Esta vez robaron en el Instituto Agustín Melgar, ubicado en la calle 10, entre Silverio Núñez y calle Altamirano del barrio de San Francisco. Como lo escucha usted, también hubo un intento de robo, esos robos hormigas en tiendas, en esta tienda que está viendo usted, que está ubicado sobre la avenida Patruicio Treva. En un momento más, mi compañero José allí le va a dar lujo de detalles, porque también este fin de semana se registró el suicidio número 60. Y fíjense que en este último mes dejaron de presentarse ese tipo de hechos, pero estamos casi a la par con los números del 2014. Bueno, este es un adelanto de la información, ya sabe usted, en el Partido de Acción Nacional. Pues, de lo que tanto han criticado los panistas, pues vea usted lo que pasó el fin de semana cuando eligieron a su dirigente municipal. Hay denuncias del excandidato a la alcaldía de Campeche por el PAN, Alejandro Brown, que denunció que hubo fraude, que la dirigencia estatal se encargó de inflar la elección, de poner todo tipo de triquiñuelas para que los militantes no votaran, los que lo apoyaban a él, a Alejandro, y de esta manera perdió la elección. Gana Pedro Cámara. En un momento más, también le voy a dar lujo de detalles, Andrés Manuel López Obrador estuvo aquí en Campeche. En Movimiento Ciudadano ya hay nuevo dirigente y hay muchos rumores que no han sido aclarados por el nuevo dirigente respecto a si este cambio obedece a malos manejos, a los pésimos resultados que obtuvieron en la pasada elección. Y bueno, y también ya sabe usted, aquí en la ciudad, en el centro de la ciudad, las manifestaciones de los antorchistas no cesan. Desde la semana pasada se han estado plantando ahí en Palacio de Gobierno y también en Palacio Municipal. Hoy llegaron de nueva cuenta a Palacio de Gobierno. Insisten en que esta administración que está concluyendo no les cumplió, los engañó y van a seguir manifestándose como usted puede ver en sus imágenes. Bueno, hay mucha información el día de hoy lunes, pero también si usted no ha almorzado, si usted no ha comido, vaya a la calle 10, ahí en frente de las fuentes de las harinas y pruebe este rico bufet de mariscos, principalmente 14 platillos que ofrece Terramar. Vea usted nada más lo que puede comer por la módica cantidad de 150 pesos. Así como lo escucha usted, todo, todo, todo un manjar de mariscos, camarón, pulpo, caldo de pescado, camarón empanizado, mire esta rica ensalada de camarón. Ahí en Terramar, calle 10, a la altura de las fuentes danzarinas. ¿Quiere ver un poquito de lo que puede probar? Vamos con André Ibalán para que vea. La barra nos encontramos en la calle 8 entre 55 y 53, aquí en pleno centro histórico de la ciudad, donde el día de hoy se está inaugurando una opción más en mariscos. Aquí tengo junto a mí a Monserrat García, que por cierto, fue mi alumna, una excelente alumna en el Instituto Tecnológico René Descartes, y pues ella es la propietaria que nos cuenta un poco más esta idea, ¿en qué consiste Monserrat? Bueno, este va a ser un restaurante bufer, se va a poder pedir tanto a la carta como si gustan entrar y servirse de los platillos que tenemos disponibles. Tenemos una amplia gama de productos y de sabores diferentes, es algo completamente diferente a lo que uno encuentra aquí en la ciudad. Todo esto empezó porque pues muchas veces uno mismo saliendo a comer pues no encuentra mucha variedad y a donde vayas, por lo regular te vienes topando con los mismos platillos y los mismos sabores y es algo con lo que yo quise cambiar, quise diferenciar. gracias a un chef en Veracruz pues me animé, me animé a poner un restaurante de este tipo, él vino y me capacitó a la gente, si lo llega a ver muchas gracias Danilo y pues así fue como que empezamos, un lugar fresco, nuevo, con diferentes conceptos a lo que tenemos hoy en día. También pues tenemos el área del barcito, para los que nada más quieran venir a platicar y estar este, tomando. Bueno, Monse, pero qué te parece si nos enseñas área por área y parte de tus platillos de todo lo que ofreces aquí en Terramar. Entremos. Este es el área del comedor donde pues uno puede venir y sentarse con la familia, con los amigos, a disfrutar de un buen momento, de un momento agradable y este, y pues poder alimentarse sanamente. Y ahí tenemos el buffet. Este platillo tan delicioso, ¿cómo se llama? Esta es ensalada de surimi, esta va a ser el área de ensaladas que pues es con lo que se empezaría algo fresco para el calor tan intenso que hace en la ciudad. Tenemos la ensalada surimi, la ensalada boston que es para aquellas personas que están a dieta y todo eso. Están a dieta, para todo tipo de público ahí. Así es, tenemos para todo. Tenemos los champiñones cítricos que están muy ricos realmente. Ay, ya se me antojó nada más conmigo. Ahorita lo probarán. Tenemos la ensalada mixta. Ah, bueno, aquí están trayendo más. Y sobre todo que hay una variedad en platillos, ¿verdad? En entradas. En esta parte de enfrente tenemos el aguachile de camarón y el aguachile de pescado. Que la verdad son platillos deliciosísimos y la verdad si tienen oportunidad de venir aquí a Terramar, vénganse porque la verdad ustedes en buffet pueden comer de todo pagando una módica. Así es, así es. por acá? Tenemos también lo que es la ensalada mixta con diferentes tipos de mariscos y moluscos. Y por este lado también tenemos lo que es el pulpo almendrado, muy rico realmente. Ya todo lo que ven aquí ya lo probé y ya di el visto bueno. Así que no va a ser algo... confiando en tu buen gusto pues la verdad que esto debe estar sumamente delicioso. El ratito les vamos a decir qué tal está. Seguimos con los platillos por aquí, Montserrat. La verdad es que estoy impactado de toda la variedad que nos ofreces aquí en este buffet. Y todos los días van a ser platillos diferentes. Vamos a ir teniendo platillos diferentes cada día para que no se aburra la gente. Ahí está, pues ya saben no siempre van a encontrar lo mismo, siempre van a encontrar una opción diferente aquí en Terramar y aquí ¿qué podemos encontrar? Aquí tenemos el chilpachole chilpachole de camarón para aquellos que estén en malas situaciones. Los que estén crudos. Sí, los crudos. ¿Cómo deben de ser? Así es. Hasta para los crudos. Tenemos también carne para los que no saben tanto de mariscos tenemos lo que es la carne, los fajitos de carne y los camarones al ajillo. Bueno, pues todo esto lo puede usted probar ahí en Terramar. No deje de ir calle 10 en frente de las fuentes danzarinas. El viernes nos llovió sabrosamente ya sabe usted y quienes en su momento hablaron de la famosísima y multimillonaria obra del megadrenaje y dijeron que esto no iba a funcionar no se equivocaron. Uno de ellos el hoy extinto don Pedro el exdiputado que comentó que esta obra del megadrenaje no iba a servir para nada. Ya sabe usted muchos hablaron de este tema algunos expertos mencionaron que la obra no iba a servir para nada que era una tiradera de dinero y bueno esta situación pues parece ser que cada vez se confirma más a pesar de que las autoridades pues ya sabe usted gritaron a los cuatro vientos de que esto era la solución a la inundación cada vez que lloviera. Don Pedro Campo el exdiputado panista lo señaló y dio argumentos no solamente refiriéndose a la marea sino técnicos del por qué esto no iba a solucionar para nada el problema de inundación que sigue padeciendo la ciudad como puede ver usted en sus imágenes. El viernes muchos ciudadanos muy muy indignados molestos subieron todas estas fotos que les estoy presentando nos las hicieron llegar también al face de la barra vea usted esto esto que dijeron que ya no iba a suceder pues fíjese nada más con una lluvia que no fue del todo torrencial como cuando nos pega un huracán así quedó gran parte del centro histórico y también la zona del malecón vea usted esto Guadalupe a qué nivel llegó el agua y el megadrenaje sigue sin funcionar de nada ha servido esta obra multimillonaria ni el que se hayan hecho calles nuevas con cemento hidráulico se haya hecho según esto drenaje para que el agua pueda circular pues el problema sigue así en la calle Sarvay un vehículo vea usted donde acabó por la fuerza del agua que lo arrastró hasta el drenaje pluvial y bueno ahí tiene usted más imágenes que nos hicieron llegar los ciudadanos muchas gracias por su confianza y por hacernos llegar esta es la calle 14 la calle onda vea usted hasta corriente tenía para que algún surfista andaba por aquí se fuera pues a dar ahí su chapuzón vea usted corriente y toda la cosa calle 14 ahí está la brillante obra del megadrenaje ya sabe usted no sirve no sirve no sirve para nada para nada quienes se declararon también sería prudente que las autoridades informaran porque no sirvió para nada y ahí tiene usted la mejor prueba de ello y el viernes precisamente después de la lluvia y de todo lo que se generó en redes sociales no faltó quien saliera a responsabilizar al de enfrente diciendo que no han hecho las cosas bien en el twitter se registró esta polémica que generó muchos comentarios la exalcaldesa panista Beatriz Selen publicó esto vea usted aplausos por el super cuello de botella que nos dejó la herencia Fer Ortega Alito Moreno Vial Campeche la respuesta no se hizo esperar a los pocos minutos el gobernador el aún gobernador Fernando Ortega Bernés respondió esto a Betis Selen Trueva Vial Campeche grandes aplausos por la estrategia de servicios de recolección de basura que heredaste y que nos cuesta a todos los campechanos millones de pesos esto fue lo que le respondió la exalcaldesa del pan pues ya sabe usted señalando a los periodistas y el gobernador pues revirándosela más tarde Betis Selen Trueva publicó esto le ofrezco una disculpa señor Fernando Ortega la opinión pública tiene razón no soy la indicada para juzgarle le dijo Betis Selen en este twitter que generó muchos comentarios y la respuesta ya sabe usted no se hizo esperar Fernando Ortega Bernés publicó públicamente dado prueba a usted de mi respeto se lo reitero es usted una dama buenas noches y mientras ellos se tiran de pedradas y se culpan mutuamente los que pagamos las consecuencias somos los ciudadanos así es quienes tenemos que padecer las inundaciones los pésimos servicios públicos y las obras hechas con los pies de parte de panistas y priistas sean exalcaldes exgobernadores o gobernadores en función y eso lo sabe usted muy bien por eso subimos también a la página del face pues lo que consideramos prudente obviamente señalar sobre estos dos políticos que se siguen echando la bolita pero bien pero bien que no dicen la responsabilidad fue mía en su momento o esto no se hizo bien o esto no se ha hecho eso no lo va a escuchar usted jamás porque ellos hablan ya sabe usted en un lenguaje muy muy diferente al de todos los campechanos lo que ellos dicen llamar civilidad política que es lo que más les interesa hacer política mientras usted sigue padeciendo por los múltiples problemas que hay en servicios públicos en esta ciudad en un momento más le voy a presentar el face de la barra para que usted pueda visitar la página del face y vea todo lo que vamos subiendo también porque es justo que reconozcan que no hicieron pues el trabajo que se les encomendó en su respectivo momento hasta ahí con lo del viernes que pasó y seguramente seguirá ocurriendo ¿por qué? porque nada más se hacen obras por hacer sin buscar una solución a los problemas que enfrentamos todos los días los campechanos precisamente algo que no ha solucionado la administración estatal y que no ha informado tampoco qué es lo que les ha dado a los integrantes de Antorcha Campersina o lo que no no les ha cumplido pues obviamente sigue generando manifestaciones en Palacio de Gobierno usted recordará que desde el miércoles pasado los antorchistas llegaron a Palacio Municipal se fueron a Palacio de Gobierno y siguen pidiendo los apoyos de vivienda de despensa de láminas para gente de la tercera edad también para familias de escasos recursos de municipios del centro y sur del estado hoy de nueva cuenta llegaron a Palacio de Gobierno y esto fue lo que dijo Reinaldo Méndez Félix representante de Antorcha Campesina en Champotón Escárcega y Calakmul continuar la manifestación empezamos creo que el miércoles el viernes hubo una reunión con el secretario de gobierno sin embargo pues no hubo una respuesta seria a los planteamientos de lotes para las viviendas que está pidiendo el movimiento antorchista no de ahorita sino de ya tiene pues prácticamente cinco años casi desde que entró el gobernador Fernando Ortega y pues no ha habido soluciones serias en ese sentido y pues nosotros pues vamos a insistir ahora pues prácticamente nos están diciendo que ellos van a hacer todo lo posible para que sea un acuerdo con el gobernador entrante pues eso no nos resuelve nada a nosotros ellos ahora ya le hicieron como Concio Pilato yo ya me lavo las manos y allá vean ustedes bueno eso es lo que dice el dirigente de Antorcha Campesina ya lo escuchó usted van a insistir ellos en sus planteamientos para que el gobierno les responda los problemas de servicios públicos siguen graves precisamente después de las lluvias muchas calles se han quedado inundadas el ayuntamiento no ha atendido los llamados de los ciudadanos de vecinos como por ejemplo los de la calle Pablo García por Avenida Concordia esta obra que tiene más de dos meses que le empezaron y la dejaron así a medias una de las avenidas más transitadas es esta que comunica a múltiples fraccionamientos de la zona norte de la ciudad estoy hablando precisamente de Concordia Calá Colonial Campeche Ramón Espínola siglo XXIII y sígale usted contando además de colonias como Esperanza Ampliación Esperanza 20 de noviembre miles de familias viven ahí y esto tal parece que no se va a terminar al menos en lo que resta de esta administración estatal y lo que le queda a la municipal de Anamarta mientras tanto los dolores de cabeza son para todos los automovilistas y transeúntes que tienen que caminar cuando llueve dentro del lodo ven una verdadera trampa humana porque además la corriente ahí es muy fuerte y esto parece importarles muy poco a quienes ya se van seguramente con sus maletas repletas y bien felices mientras los ciudadanos seguiremos padeciendo por este tipo de obras ya sabe usted al puro estilo de los políticos campechanos también ayer en la avenida Miguel Alemán ve usted como lucía así continuaba el agua está encharcada ahí no está funcionando el drenaje y la misma situación en la calle Gómez Farías por calle Miguel Alemán son múltiples vea usted esto vea en que condiciones viven las familias de la calle Gómez Farías por calle Miguel Alemán ahí está ahí tiene la imagen más claro ni el agua ahí cerquita de donde precisamente el casino de Campeche donde los panistas ayer realizaron el proceso de selección de su dirigente municipal y bueno como se puede ver está esto tremendamente grave bueno vamos a regresar en un momento más con más información voy a ir al corte comercial y regreso quédese usted aquí en la barra ya sabe el teléfono en el estudio el 8161834 le mando un saludo a todos los que nos ven desde los 11 municipios quienes nos siguen por la red en un momento regresamos vamos a ver vamos a ver Gracias.